Un día como hoy, muere hace 47 años Javier Solís. Bueno, no era su nombre, pero ese fue el que adoptó. Pero le decían el rey del bolero ranchero. Gabriel Siria era su nombre. Levario. Ándale. Tuvo diversos oficios, panadero, carnicero, carpintero, lavador de autos, cargador en mercados. Se vestía de payaso en los circos. No hallaba su vocación. A los 18 años ya empezó a ganar concursos de canto en carpas de barrio. Interpretando tangos. Entonces se ponía Javier Luquín y en uno de ellos cuentan, como anécdota, que el premio era un par de zapatos. Pero lo declararon fuera de concurso porque ya venía con mucho talento e iba a opacar a todos los demás. Así declararon desierto el premio. Alguien que le tuvo envidia, que no le gustó. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies. Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar. Vive encerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Estábamos hablando de la conmemoración de Javier Solís, que creció en Tacubaya. Terminó apenas con trabajos la primaria debido a la muerte de su madre adoptiva. Y ni modo, sachambear. Panadero, carnicero, carpintero, cargador en los mercados. A los 18 años empezó su carrera, pero apenas tentaleando. Admiraba a Pedro Infante por lo que los directivos de la compañía en donde entró a grabar le hizo que poseía todas las capacidades para imponer un estilo, pero propio. Era muy tímido. Sobre todo con las mujeres cuentan una situación, origen humilde que siempre quiso ocultar. Sin embargo, se casó cinco veces. Mira, qué tímido. Qué penoso. No lo llaman, tímido. De donde nacieron nueve hijos. Hombre. Todos tímidos. Conoció a Julio Rodríguez, integrante de Los Panchos, que lo recomendó para una compañía grabadora. Y ahí fue donde cambió su nombre. Una vez que afianzó su estilo, grabó gran número de boleros rancheros, que consisten en una canción ranchera abolerada, dice aquí. Sí. Y él se presenta en el funeral de Pedro Infante y aparece en la película Si era Pedro Infante, vestido de charro, y canta, creo que parado en el cofre de una de las camionetas que estaban ahí. Canta una canción y si le ponen atención, ya era un poquito conocido entonces. Grabó 320 canciones. Es que no querían desperdiciar el éxito que había tenido. En las sinfonolas él era el rey. Y en la venta de discos, igual, 320 canciones en una sesión maratónica tras otra. Un álbum por mes. Y filmó 10 películas en un solo año, en el 65. Grababa otro éxito, Sombras, cuando batió todos los récords de ventas y mereció una medalla. Reconocimiento por su gran calidad y su categoría de vendedor de discos. Antes de su muerte, dicen que prácticamente sus últimas palabras fueron Rieguen con mucha agua mi tumba. Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame de ser posible hasta la misma eternidad. Donde perdure nuestro amor. Porque tú eres toda mi felicidad. Llévame de ser posible hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total. No con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Entrevistaban a uno de sus herederos y dicen que se reparten la lana entre 21 personas. Pero para todos alcanza. Y para todos alcanza. Él quería ser futbolista, pero decía que le ganaba más dando serenata que jugando fútbol. Entonces, como llegaba desvelado, por eso se dedica a la cantada, iba dejando el fútbol y todo lo demás. Ahí ganaba dinero, lo contrataron un año en un cuate y le pagó buena lana y se lo llevó un año a trabajar. Y esa anécdota que cuenta Mario es la que lo destapa, ¿no? Porque era un imitador casi perfecto, dicen, de Pedro Infante. Que también fue su problema, su mayor problema. Dicen que fue sometido a una operación de emergencia, pero sencilla, que no tenía mayor riesgo. Y sin embargo, había que poner con algodón humedecido en sus labios que se estaban partiendo resecos con una sed que provocó la misma intervención quirúrgica. Entonces, que en un descuido de quienes lo cuidaban, doctores y enfermeras, se levantó, fue a un garrafón donde tenía un mecanismo para dar agua caliente y fría. Agarró un cucurucho, se aventó unos vasos de agua fría, casi helada, y eso le costó la vida. Dicen que él tomaba mucho hielo y mucha agua fría. Tenía esa costumbre. Mucho hielo, mucha agua fría. Ese era su problema. Tenía un problema en el esófago. Y por eso no operaron. Sí, sí. Pero fue una descompensación de electrolitos que le pasa a la gente. Esa que anuncian que tomen mucha agua en el día, eso le pasa a la gente. Tomas mucha agua y los electrolitos cambian de carga. Y entonces tus conexiones empiezan a fallar. Principalmente el corazón. Es un cortocircuito el que se produce porque hay una descompensación metabólica. Y en un postoperatorio tú debes tener más cuidado. Si en estado normal para los deportistas les recomiendan que dosifiquen todo esto, imagínate en un postoperatorio. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé. En mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Adiós, 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 borinquen querido, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy. Pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueo y mi vida se va, ya la muerte me llama y no quiero morir. En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Pallaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Llorarás, llorarás, llorarás mi partida, aunque quieras arrancarme del mar. Hay una diferencia muy clara entre él y Javier Solís y Pedro Infante. Porque no sé si la técnica evolucionó o le pusieron mayor cuidado. Los arreglos en el acompañamiento a Javier son extraordinarios. Y los de Pedro eran muy pobrecitos, muy elementales. Pero parece que Pedro no tenía tiempo para grabar. Parece que Pedro llegaba y ya llegué. Y le daban en ese momento la letra, todo. Vámonos, adiós, ahí nos vemos. Parece que esa era la diferencia. Bueno, le daban su lana en efectivo porque salía. Él renunció. Fíjate qué estupidez hizo. Bueno, pero pues es que cuando llegas a esos estratos, él dijo, yo grabo las canciones que ustedes quieran, pero pidiendo, pagando y tomando. Chivo pagado, chivo brincado. O sea, quería que le pagaran en efectivo inmediatamente después de grabar, según el número de canciones que hubiera grabado. Y se llevaba su lana para darle en la torre. Pero es que lo tenían, su administrador lo tenía muy controlado. Ignorancia. Y el nunca haber tenido. Y de repente tener y sentir que traía un montón de billetes. Y por otro lado, la necesidad misma de la compañía de explotarlo. Una mala asesoría, una mala influencia. Si ya estaba en el medios, tú no eres tonto. Un Pedro Infanta no es tonto. Se da cuenta de la popularidad, se da cuenta de cómo las mujeres lo siguen, se da cuenta de la venta. Oye, un poquito de información. Pero no solo era el no tengo tiempo, era el se puede acabar esto. Con lo que nunca pensó es que se iba a acabar su vida. Se me puede acabar este momento de bonanza. ¿Y después qué? Y creo que eso y sus múltiples compromisos románticos siempre lo traían viviendo a mil. ¿Y la ignoras? Es que el dinero no era para él. Pedro Infante no sacaba el dinero para gastárselo él. Él no necesitaba dinero. Él a donde llegara, era Pedro Infante. Se podía llevar lo que quisiera. Era para repartirlo. Entre todos los demás. ¿Y él para qué quería dinero? Gracias. 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 Gracias.